Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy vamos a ver un video que nos encontramos aquí en minecraft y hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser jugar un mundo a medio corazón vale, así que lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos a medio corazón, que va a ser haciendo esto de casi, de acuerdo gente pues ya estaríamos a medio corazón, vale, así que ahora lo que voy a hacer va a ser para la time set time set day, para asegurarnos que se reinicia el ciclo de día, y ahora sí que sí empezaría lo que vendría a ser este mundo, vale, entonces el problema, el problema de este mundo es que estoy a medio corazón, de acuerdo no puedo regenerar vida de ninguna manera, vale ni comiendo ni nada, eso va a ser una ventaja en cierto aspecto, ya que vamos a ganar tiempo, no, a la hora de conseguir comida, no vamos a requerir de comida para regenerar vida, pero claro vamos a estar a medio corazón, sabes entonces, no sé que tan difícil va a ser este reto, lo he intentado unas 10 veces ya, lo intenté en su momento muchísimas veces, muchísimas veces de acuerdo, y pues nada lo dejé estar, porque se me complicó muchísimo, y pues hoy he dicho, ok, ayer estuve mirando mis mundos, de acuerdo, en en el directo, y vi que tenía pues eso, un mundo de HH, vale, half hardcore, vale, que significa pues medio corazón básicamente, y claro, dije oye, y por qué no, por qué no lo vuelves a intentar, no, y te pones a grabar y tal, a ver que, a ver que surge, así que nada esta serie va a ser una serie estilo Minecraft hardcore, vale, con con poca edición, para así decirlo con cortes y tal, escucho esqueletos no me está haciendo mucha gracia, eh, con con poca edición, con cortes, de acuerdo con musiquita de fondo, como mucho y poco más, de acuerdo, poco más entonces, no sé cuánta madera inicial necesitaríamos, de acuerdo, yo creo que con estos ocho tablones vamos tirando, mi objetivo sería conseguir algo de comida y irme, vale normalmente lo que hacía antes era era buscar lo que vendría a ser una aldea buah, estoy escuchando los sonidos de cueva más bien, era hacer, eh, buscar lo que vendría a ser una cueva, de acuerdo, ahora controlo muchísimo más el F5 vale, lo cual, eso nos va a dar muchísima ventaja, evidentemente, pero no sé hasta qué punto, de acuerdo, entonces no nos vamos a confiar en ningún momento creo que es lo peor que podemos hacer, confiarnos vale, ya que, literalmente, un golpe y estamos muertos, de acuerdo, un solo golpe y estamos muertos, no me mola esto no me mola, ahí hay hierro, ahí hay carbón no me mola este huevo, necesitamos un escudo lo antes posible, una vez tengamos escudo ya estamos ya podemos estar más tranquilos pero primero necesitamos encontrar hierro vale, vale, es que si vale, a ver, cuidado, cuidado esquinazo, esquinazo no escucho ningún move del momento, no hay ninguno ahí vale, con calma, con calma, con calma hay que ir a recogerlo vale, creo que no hay nadie, eh creo que no hay nadie vale, voy a voy a coger esto también necesito ese carbón, eh tengo un miedo, gente tengo un miedo no os hacéis la idea del miedo que tengo, eh vale, a ver, sé que no es buena idea hacerlo con madera pero es que es lo único que tengo, vale o sea, cuando he mirado si había graba encima de mí hacerlo con bloques de madera, lo que estoy haciendo de acuerdo, que es cubrirme pero es que si solo tengo madera solo puedo hacerlo así, vale entonces, nada de acuerdo, ya me está empezando a bajar la comida eso espero que no sea un problema o no lo sea durante la partida vale, ahora tengo un poquito de comida por lo que puedo pasar el rato pero no sé cuánto más va a durar la broma, vale entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser un poquito de graba voy a coger uno más para hacer uno más con dos de graba ya voy tirando ahora hay nadie ahí, de acuerdo podría hacerme un cubo de agua otra opción así bastante interesante entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser quemar el hierro, vale de mientras vamos a ir farmeando lo que vendría a ser un pedernal, vale básicamente, para poder quemar los mobs y no tener que ir gastando carbón cada vez que matemos un mob vale, ahí estamos tenemos ya el pedernal dame esto y una polla y una polla, escucho una araña escucho una araña y acabamos de empezar el game no puede ser verdad me estoy empezando a estresar oh my god vale, vamos a hacer esto de que así no tengo el inventario ordenado pero bueno, vale vale un poquito vamos a hacernos el full set de piedra vale, nos hacemos aquí esto espada y H de acuerdo entonces, hacemos esto por aquí venga, y espada ok a ver, este bloque de graba de poco nos va a servir sinceramente, vamos a farmear un poquito de madera de acuerdo ya que me gustaría usarlo de bloque de soporte no te voy a mentir es el bloque más fácil de farmear ahora que tengo a mi alcance vale la cueva va a ser igual de peligrosa si entro ahora que si entro de aquí 30 minutos o sea que nos lo podemos tomar con calma vale no podemos regenerar bajo ningún concepto de acuerdo no podemos regenerar bajo ningún concepto por lo que nos podemos ir olvidando de acuerdo de pues pociones y tal vale manzanas de oro y todo eso si me permitís lo que voy a hacer va a ser poner un temporizador 10 minutos a partir de ahora vale no voy a grabar 10 minutos pero como ya llevamos un buen rato normalmente lo que voy a grabar va a ser 12 o algo así voy a intentar grabar eso bueno no controlo michero no controlo hace mucho que no juego survival en plan modo hardcore hace mucho que no juego survival modo hardcore antes lo he jugado mucho era o sea me pasaba el día jugando hardcore no os voy a mentir pero le he perdido le he perdido el truquito vale perfecto o sea hay técnicas que bueno vais a ver durante el juego que voy a ir mejorando técnicas pero hay técnicas que aún tengo que mejorar me voy a desactivar las oficinas llamativas desactivas van a tocar los huevos a otro bueno perfecto bueno mechero lo controlo más o menos más o menos lo controlo más o menos vale más madera por favor aquí que hay un pollo vale perfecto perfecto bueno este árbol se ha generado aquí recoja estos 4 logs de madera estos 5 estos 6 bueno muchas gracias me encanta muchísimas gracias de acuerdo hay que volver a la cueva recoger el iron ok ok no vamos a gastar iron en armadura vale no vamos a gastar nada en armadura porque me parece súper tonto sinceramente teniendo en cuenta que vamos a morir de un golpe diréis si pero hay decimales y tal vamos a morir de un golpe vale o sea a mi es la mínima que me golpeen una vez y ya está fin de la serie aunque no muera aunque no muera fin de la serie vale entonces son mis propios pasos tío son mis propios pasos tío es increíble es increíble es increíble lo nervioso que estoy yo esto no lo voy a cocinar hasta que no ok lo voy cocinando ya lo voy cocinando ya creo yo vale farmearía bloques pero no tengo ganas a ver el cuero me va a servir de poco para encantar pero creo que tampoco nos sirve demasiado pero bueno ok yo lo que no sé cómo vamos a hacer va a ser la pelea contra el dragón vale primero hay que sobrevivir claro pero yo no sé cómo vamos a hacer esa pelea o sea yo lo veo nada voy a irme ya voy a irme ya vale vamos a hacer esto casi me harían torchas pero o antorchas pero por si acaso vale en plan por si hay un spawner o algo y necesito colocarlas nada boludo nada nada voy a morir si me meto aquí muero nada exagerado exagerado vale estamos debería coger agua debería hacerme un cubo y coger agua exagerado tú crees que solo meterme en la cueva me tengo que encontrar en una zona de cuatro caminos tío o sea no veo a nadie no escucho nada no escucho nada vale vale si shifteo no no nos ven la ninta droga vale vale eh cuidado con que caiga caiga a grava eh cuidado con que nos caiga a grava que nos puede matar eh oh fuck escucho una araña vale muchísima seguridad de acuerdo hay que hay que ir exageradamente vale escucho un puto esqueleto tío están aquí debajo están por aquí debajo vale hay que ir super super safe de acuerdo así que voy a bloquear por aquí vamos a bloquear por aquí nos aseguramos eh la vida básicamente vale perfecto bloqueamos bloqueamos sin miedo a gastar bloques sin miedo a alguno a gastar bloques perfecto ya que subía a farmear más madera se sube lo que sea vale voy a hacerme otro horno voy a hacerme otro horno oh my god oh my god vale eh no sé cómo no estoy muerto ya sinceramente aún no me he encontrado ningún mob y estoy tensísimo estoy estoy increíblemente tenso estoy sudando de hecho primer episodio y vamos a avanzar muy lentamente vale es algo normal es algo normal que avancemos lento debido a que rushear no nos sirve de nada vale aquí ya no está la de no es que gano tiempo y tal no 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 aquí rushear si rusheas mueres fin no hay más estoy consiguiendo hierro vale para hacerme las herramientas y tal entonces vamos a hacernosla así por favor vale necesitaría eh hacer esto por aquí hacer esto del que así vale ahí estamos voy a subir a farmear madera creo yo creo yo que voy a subir a farmear madera tengo bastantes bueno se está haciendo de noche vale de noche es obligatorio no salir al exterior o sea podemos salir podemos sobrevivir pero lo veo re complicado me parece una idea muy muy tonta sinceramente vale voy a estar por aquí cogiendo el iron voy a farmear bloques voy a farmear bloques de mientras perfecto estamos wow no os imagináis lo tenso que estoy ahora mismo puedo bajar un mob por cualquier momento por ahí esperad es que yo soy un tonto tío vale ya está ya está vale perfecto más o menos estoy todo el rato mirando esa esquina que conste estoy todo el rato mirando esa esquina estoy farmeando bloques vale en cualquier momento nos puede venir cualquier mob vale y hay que ir con el escudo shifteando todo el rato preparado preparado por si hay que hacer un giro brusco o algo de acuerdo cascos bien colocados por favor y atentos ahora se hace de noche viene lo complicado de acuerdo estamos esperando que se funda esto y vamos a ir para abajo necesitamos es que al nether bueno al nether me tengo que meter si o si al nether me tengo que meter si o si y estamos en la 1.16 sabes claro es que yo este challenge lo hacía en la 1.15 o en la 1.15 de hecho perdón la 1.15 creo que no creo que no existe vamos a hacer esto por aquí oh my god vale calma 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 falta esto mirame esto da igual gastame todo el carbón vale mucha calma no puede ser hay una araña quitándose vida a sí misma o sea este es el panorama no necesito crecer mi escudo hay escudos jugos cuidado con el menchero no quemarnos a nosotros mismos diréis hombre edlux un poco exagerado no cuidado vale voy a hacer un par de bloques más de tablones ahí estamos ok con mucho cuidado hay hierro encima mío un puto cerdo tío vale de momento voy a cubrir esto por aquí vamos así de momento voy a cubrir así vale voy a cerrar por mi cabo entonces voy a cerrar por detrás bien tengo los mobs justo encima por eso están haciendo ruido vale esto es demasiado oro este challenge es demasiado estoy muy nervioso aquí escucha un slime no me vengas no hay nadie hay carbón vale ahí en el fondo no hay nada hay que mirar un poco el carbón campeando a esquinita vale tenemos visión de todo lo que pueda suceder vale nivel 5 no nos interesa el nivel ahora mismo si necesitamos nivel ya ya lo haremos más no sé nos hacemos naranja de oro más por a ver recogemos el oro el carbón hay que ir con cuidado hierro ahí arriba creo que no hay nadie ahí arriba creo que no hay nadie buah buah por favor que tenso estoy tío necesito bajar eh necesito bajar nada es increíble es increíble es increíble si me encuentro una bruja hay que ir corriendo hay que salir corriendo pero me va a tirar una una vida de salud instantánea hay salud instantánea daño instantánea 2 automáticamente eh lo va a hacer automáticamente así que hay que ir corriendo 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 o sea si escucho una bruja sentido contrario literal eh la spawneamos nada tío oh my god ahí no hay nadie vale más hierro vale perfecto puto móvil vamos a hacer esto de que sí me ha asustado que flipaste vale se puede expandir esto espero que no vale eh street mining y tal no es válido vale lo voy aclarando el street mining no es válido vale creo que no hay nadie eh en teoría si vuelvo con mucho habrá spawneado algún que otro mod pero no lo veo no lo veo wow voy a silenciar el puto móvil tío que qué no es esto ah los del discord maravilloso han silenciado la pues puta locura tío modo modo pvp pro ¿sabes? jugando con el móvil vale cuidado la reconcha de tu hermano vale yuna voy vale primer move primer move primer move no me ha golpeado no me ha golpeado lo hemos hecho muy mal he sido yo el primero en golpear eso está muy mal no están spawneando están spawneando mobs ahora hay que estar atentos vale yo es que no sé no sé qué hacer no sé qué hacer vale estoy mirando un poco el panorama me parece exagerado me parece exagerado no veo ningún mob no hay ningún mob mira que el lado 1.16 se te haría spawnear más no hay ninguno vale vale nada no me fío me fío no me fío esto es todo me fío rompemos lo que es para qué de acuerdo voy a dejar este primer episodio por aquí espero que os haya gustado lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada me despido me despido voy a seguir jugando chicos y nada nos vemos en la próxima bye bye bye